las ballenas azules parecen tener una capacidad extraordinaria para combatir el cáncer capacidad que parecen compartir los animales de mayor tamaño platiquemos cómo entender esto pudiera ayudarnos a encontrar nuevas alternativas para tratar esta terrible enfermedad comencemos por el principio que es el cáncer nuestras células son complejos sistemas que a través de series de reacciones bioquímicas crean y rompen estructuras diversas gracias a esto logramos tener la energía para todas nuestras funciones una de las funciones más importantes que tienen que realizar las células es realizar copias genéticas casi perfectas de sí mismas todas nuestras células tienen un tiempo limitado de funcionamiento y tienen que ser reemplazadas poco a poco por copias nuevas el detalle es que hay tantas variables y sustancias que se involucran cuando ocurren estas copias que de vez en cuando aparecen pequeñas fallas si a lo largo de los años en todo tu cuerpo se hacen billones de copias un pequeño error aquí otro error allá será posible que la acumulación de estos pequeños errorcitos pueda corromper toda la maquinaria nuestro cuerpo esté equipado con algunos sistemas de seguridad para minimizar esta posibilidad nuestras células cuentan por así decirlo con interruptores de autodestrucción por si las cosas comienzan a salirse de control el nombre técnico de esto es apoptosis es un mecanismo con el cual nuestro cuerpo se deshace de células innecesarias o anormales pero este proceso no es infalible puede suceder que los errores de copiado en una célula de hecho terminen imposibilitando que suceda esta apoptosis aún así la mayoría de estas células anómalas pueden ser eliminadas por el sistema inmunológico pero estamos hablando de un juego de probabilidades entre más condiciones haya para que se provoquen errores de copiado a lo largo del tiempo más probable es que alguna célula anómala pase inadvertida al sistema inmunológico y comience a crear copias malignas voy a regresar más adelante a esta idea a qué cosas podemos hacer para no promover estas condiciones que favorecen los errores de copiado los errores de copiado de las células o las células que pueden llegar a corromperse no son exclusivas de los humanos hay similitudes que compartimos con muchas especies de distintos tipos por ejemplo muchas de nuestras células como los eritrocitos son exactamente del mismo tamaño sin importar si estos glóbulos rojos están circulando en un ratón o en una ballena son pocos los tipos de células que si varían en tamaño dependiendo de la especie esto puede ser por ejemplo las neuronas o los adipositos aún así el rango de magnitud de tamaño entre unas y otras es semejante para fines prácticos se podría decir que ballenas humanos y ratones tenemos en general células con más o menos el mismo tamaño la diferencia importante está en que los animales que ocupan menos volumen tienen menos células además suele suceder que los animales más pequeños pueden vivir menos años así que si pensamos en esto en términos de un juego de probabilidades que los animales más pequeños tienen menos células y estas células tienen menos años para cometer errores a la hora de hacer copias de sí mismas entonces los animales pequeños deberían tener menos prevalencia de cáncer no esta es la idea que en 1977 propuso richard petto quien trabajó para encontrar datos que respaldarán esta noción para su sorpresa los datos encontrados no corresponden con su idea no ocurre que los animales más pequeños tengan proporcionalmente menor incidencia de cáncer y en el extremo opuesto tampoco sucede que las ballenas siendo tan grandes y viviendo tantos años sufran más de esta enfermedad de hecho por el contrario hasta donde sabemos ni siquiera se enferman de cáncer esta discrepancia entre el concepto que propuso richard y la realidad se le llama la paradoja de petto la importancia de esta paradoja radica en que probablemente haya uno o más factores interfiriendo entre lo que petto pienso que debería suceder y la realidad si llegamos a entender estos factores quizás los podamos replicar y entonces desarrollar alternativas nuevas contra esta enfermedad aquí han surgido diversas hipótesis una posible explicación a la paradoja sugiere que los metabolismo más rápidos que tienen los animales más pequeñitos terminan generando más radicales libres este tipo de compuestos como hemos platicado en otros vídeos tienden a aumentar la probabilidad de sufrir cáncer otra posible explicación incluye a los retrovirus un retrovirus es un tipo de virus que modifica el código genético del animal que contagia los mamíferos hemos evolucionado en presencia de este tipo de retrovirus por millones de años y buena parte de nuestro código genético es de hecho distintas infiltraciones que nos han estado dejando estos agentes a lo largo del tiempo quienes proponen que los retrovirus tienen una implicación en el desarrollo de cáncer sugieren que entre más grande es un animal y no estoy tratando de que esto suena insulto pero entre más grande el animal menos influencia parece haber tenido en su evolución los retrovirus los animales más grandes y longevos tendrían que haber desarrollado un mecanismo de protección a través de genes antivirales o quizás los animales de mayor tamaño para poder llegar a hacerlo requirieron desarrollar sistemas inmunológicos más eficaces para detectar y eliminar células malignas o células con mutaciones peligrosas otra hipótesis sugiere que la evolución ha dotado a los animales más grandes de genes supresores de tumores adicionales esto se relaciona con la apoptosis que mencioné antes voy por partes hay genes que cuando se activan pueden provocar que una célula normal se vuelva maligna a estos se les llama proto oncogenes otra mutación puede hacer que se multiplique a un ritmo muy acelerado otra mutación puede hacerle mandar señales al cuerpo para solicitar recursos adicionales a través de la creación de vasos sanguíneos nuevos las contrapartes de estos proto oncogenes son los genes supresores de tumores y es posible que los animales de mayor tamaño tengan por ejemplo duplicados varias veces los genes que regulan la apoptosis para que no haya una reproducción descontrolada de células anómalas hay un estudio en el que se pusieron a buscar cuántas copias extras de uno de estos genes tenían distintas especies específicamente buscaban el tp 53 y el animal con mayor duplicidad de este gen con 19 copias aparte del original fue el animal de mayor tamaño en el estudio el elefante africano entiendo que entre las distintas explicaciones posibles de la paradoja esta es la hipótesis que más ha ganado soporte potencialmente y esto que voy a decir es especulativo de ser correcta esta idea pudiera llegar a desarrollarse algún tratamiento basado en técnicas crisper de edición genética contra el cáncer hay otra hipótesis que está súper curiosa porque básicamente la predijeron los simpson hay un capítulo en el que señor burns termina pensando que es inmortal porque el médico le dice que padece de todas las enfermedades existentes más otras tantas que se descubrieron en su cuerpo pero mientras todas estén equilibradas en su organismo no le van a afectar de manera negativa inclusive le enseñó una representación con muchos supuestos patógenos que intentan pasar al mismo tiempo por una puerta y como todos lo intentan hacer al mismo tiempo ninguno puede de lo que estoy hablando aquí en el caso del cáncer se llama hipertumores el nombre se inspiró en los hiper parásitos que son parásitos que viven de los parásitos los hipertumores son tumores en los tumores en condiciones normales las células trabajan de manera coordinada para formar tejidos de órganos y los órganos en sistemas y así sucesivamente pero las células cancerígenas sólo trabajan en su propio beneficio a corto plazo la cooperación dentro de las células cancerígenas se limita a obtener los recursos que entre todas ellas necesitan porque se están multiplicando rápidamente así que necesitan extraer más nutrientes y energía del cuerpo es por eso que los tumores necesitan engañar al cuerpo para construir nuevos vasos sanguíneos de los cuales puedan alimentarse el tema es que las células malignas se convirtieron en tales porque eran inestables y no dejaban de mutar esto puede derivar en que alguna de las células del tumor comienza a reproducirse inclusive a una velocidad mayor que el resto del tumor y sus copias pueden empezar a independizarse del tumor original esto significaría que lucharían por obtener los mismos recursos de manera que inclusive este segundo tumor puede llegar a cortar el flujo sanguíneo al tumor original este proceso puede repetirse una y otra y otra vez potencialmente esto podría hacer que el cáncer no llegue a ser un problema relevante en organismos grandes y sucediera que por sus propias dimensiones y longevidad pudieran favorecer más la formación de hipertumores quizás debí mencionar esto desde un principio pero la palabra cáncer no representa una enfermedad única sino muchas enfermedades distintas que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo y sólo tienen una cosa en común la reproducción incontrolable de células que han mutado y presentan anomalías como esto puede llegar a suceder en distintos tipos de célula y las funciones de cada tipo de célula es distinta los tumores que pueden aparecer en uno u otro lado también tienen distintas características en principio esto sugiere que quizás no sea posible desarrollar una única cura para todos los tipos de cáncer también es posible que más de alguna de las hipótesis que te he mencionado sea válida e inclusive puede ser que en el futuro cada una de las hipótesis funcionales pueda derivar en distintas alternativas de tratamiento a partir de su propia línea de investigación ahora que tenemos una visión más clara de esta enfermedad retorno rápidamente a algunos conceptos mencionados para que ubiques por qué en otros vídeos hemos comentado algunas recomendaciones por ejemplo mencioné que quizás en los animales más pequeños aparecen con más frecuencia radicales libres porque su metabolismo es más rápido los radicales libres son compuestos que están buscando con quién reaccionar y como abren secuencias de reacciones bioquímicas pueden terminar derivando en la creación de células anómalas por eso es que en otros vídeos hemos platicado sobre evitar exponernos a la luz ultravioleta sin protector solar o hablamos sobre cuidarnos de ciertas sustancias que ocasionalmente ingerimos a los alimentos porque se asocian con la producción de radicales libres y en contraste en varios vídeos hemos platicado que nos agradan los alimentos que contienen antioxidantes la función de los antioxidantes es precisamente interferir el proceso en el cual nos dañan los radicales libres si aún no has visto alguno de estos vídeos este puede ser un buen momento para que lo hagas suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas naciones muchas gracias